No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapo No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapo No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapo No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapo No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapo No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapo No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapo No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapo No te vengas dando brocha, porque yo no creo en guapo No te vengas dando brocha, que yo no creo en guapo Ponte a gozar, ponte a bailar, ponte a beber, me grita, guardar. Ponte a gozar, ponte a bailar, 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 p ¡Suscríbete!